Que linda es ala y ala en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo cantaron los invasores Ya viene amaneciendo y a la luz del día volvió Levantando de mañana mira que ya amaneció ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, diga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con cacines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Bravo, bravo, bravo! Porque cantó 36 años de vino a tu palito Muchas felicidades, que sean muchos, muchos niños más